¿Qué es la extracción de Lirio? Hace dos años se retiró el 97% de Lirio. Habían zonas, le llamamos zonas de pantano, donde era complicado la extracción, tanto con máquina como a pie. Entonces esa parte se dejó con Lirio. Vinieron las lluvias y todo ese Lirio se salió de esa zona y llegó a la presa. En un principio estaba contenido en la cortina, porque al fin y al cabo el Lirio en cierta medida ayuda, beneficia, porque se alimenta de lo que están las descargas. Y entonces estaba manteniendo resguardado. Luego vino el tema de los vixiviados que llegaron a la presa Madín, que se conjugó con la parte que bajan del nivel de la presa. La presa de Madín todos los años siempre baja su nivel, porque en sí como presa es un vaso regulador, que ya después se hizo para cuestión de potabilización de agua. Pues bueno, esa fue evolucionando. Pero siempre maneja bajar los niveles. De hecho es como un 80% que se vacía. Entonces, en la zona de Naucalpan, justamente por Tepaclasco, es una zona donde ha habido muchos basureros clandestinos que no están regulados y los oficiales no están realmente con las medidas de sustentabilidad que deben tener ese tipo de tiros. Entonces, hubo un problema de ramamiento de vixiviados llegando al río San Juan, que viene de esa zona de Tepaclasco, y ese río San Juan desemboca aquí en la presa, que está en la arena de Naucalpan, y pues bueno, eso fue lo que provocó la muerte masiva de los peces. Entonces, en ese lapso, nosotros no estábamos al tanto del lirio, sino que estábamos sacando peces muertos. Entonces fue cuando se empezó a crecer el lirio. En unos días de esos tuvimos una especie de situación de que se robaron una línea y soltaron otra línea. Entonces, lo que pasó es que ahorita esto que ves, se expandió el lirio. Si tú lo ves, no está comprimido, vas a ver como espacios de repente, o ves como crestas. Entonces ahorita son como unas 5 hectáreas que tienen lirio y que se están compactando para irlo sacando. Y ahorita, pues bueno, entró una nueva administración en Atizapán, en Naucalpan. De hecho, el viernes van a venir de Cultura del Agua de Huapas de Naucalpan a apoyar. Se están involucrando las dos nuevas administraciones. Vino Pedro, se hizo una faena de retiro del lirio con su personal. Y ahorita, dentro de su parte que él firmó de esta carta de sustentabilidad y cambio climático, era tomar acción e integrarse a lo que ya se está trabajando con Conagua y Caen. Y posteriormente, más adelante, pues bueno, la Caen, pues va a volver a traer su cosechadora, pero ahorita está limpiando otra presa que también tiene lirio. Entonces, acabando ellos de limpiar la otra presa, pues Caen nos manda su máquina, ¿no? Porque siempre, la vez pasada, Caen y Conagua estuvieron apoyando en el retiro del lirio. Entonces, ahorita, ese es el estatus de la presa, que ahorita, pues vamos a esperar. Ya en unos días va a venir la máquina que precisamente tramitó este Pedro, donde él se va a integrar a apoyar para precisamente el saneamiento del lirio. La presa es federal, o sea, es Conagua. En segundo término, entra la Caen. ¿Por qué? Porque precisamente esta agua se turte a los municipios. Entonces, la que administra el agua en el Estado de México es la Caen. Y luego, pues entran los municipios. ¿Por qué? Porque los municipios salen beneficiados del agua potable que se genera en la presa, pero a la vez también ellos son parte de las descargas que llegan a la presa y la contaminan, ¿no? Entonces, pues eso es un enlace, ¿no? En esta parte del lirio hay toda una controversia que dicen que si no hubiera descargas, el lirio no crecería. No, crece de todas maneras aunque no haya descarga el lirio. Lo que pasa es que en su lugar de hábitat natural el lirio tiene depredadores. O sea, hay otras especies de maníferos que se alimentan del lirio. Independientemente de que haya habas y patos que se comen el lirio, hay hasta peces que se comen el lirio, hay otros depredadores en su estado natural. Aquí, pues no, aquí el único que nos está ayudando con el lirio, y son pocas, digo, hay como unas 80 galleretas, que es una especie de pato negro con su pico blanco y hay otros con pico rojo. Bueno, esos comen lirio. Al comparado de las 5 hectáreas del lirio, pues bueno, pues, ¿por qué luego encuentras lirio mordido, no? Entonces, sí te ayudan. De hecho, la primera vez que se dejó un corral allá del lirio, llegaron ellos y se acabaron el corral. Entonces, el hecho que si hubiera ese equilibrio, no sea tan malo el lirio. El problema es que si tú lo dejas, pasa como la vez pasada, que toda la superficie del embalse se saturó del lirio y hasta se arrugaba. Ahí el problema es que cuando se satura, la evaporización del lirio es muy rápida. Entonces, por eso, si no tuviera ese nutrimiento de los dos ríos que llegan aquí, del San Luis y del San Juan, pues bueno, así puede colapsar un embalse, lo puede secar. Y aparte, pues acaba con la vida acuática porque no permite la luz del sol. Porque eso hace que las bacterias tengan su proceso de producción y puedan comer toda la cuestión orgánica. Así aparte, en las noches el lirio, por ejemplo, absorbe el oxígeno del agua y transpira metano, por ejemplo. Entonces, si te das cuenta, tiene sus cuestiones, sus pros y sus contras. Entonces, ahorita el tema es minimizar un 3% de este que hay aquí en la orilla de la presa y erradicar todo este entorno del lirio. O sea, no dejar nada del lirio y de ahí entonces meter humedades flotantes, que sería una forma más controlada y mejor que ya se ha comprobado. En Valle de Bravo tenemos humedades flotantes para sustituir al máximo el lirio. Porque aún así, ahorita, como lo ven, está ayudando a la planta potabilizadora, el lirio. Y independientemente de lo que se va a hacer de los humedades flotantes, en los ríos donde hay mucha descarga, se van a construir humedades fijos. Esos humedades fijos nos van a hacer como filtros gigantes que van a ayudar a tratar esa agua. Y no van a hacer un humedal para solventar el problema de ahorita. Si no están con miras por si llega a pasar de que hay más descargas, estamos previendo eso. El tema de los humedales flotantes es que se van a poner plantas acuáticas. Que esas plantas acuáticas, sus raíces, nos ayudan a tratar el agua y absorben los metales pesados y cuestiones orgánicas. Que son lo que a veces es esa carga orgánica y los fosfatos y toda esa parte que se va en el agua, nos afecta. Entonces estas plantas absorben esas sustancias, como lo está haciendo el lirio. Porque esa carga orgánica es como si le digas vitaminas al lirio, por eso se reproduce rápido el lirio. Entonces son plantas que si no tienen una parte donde se sujeten, no sobreviven. Entonces se crea una especie de isla o una base superficial a esa planta. Para que entonces la raíz se estire y quede fuera de esa plataforma y esa siga absorbiendo su función como cuando está fija. Son como filtros naturales que nos ayudan a tratar el agua. Entonces en Europa hemos tenido ahorita contacto con diferentes, como con Mario Carbonell, que es un experto de humedales en España. Y él nos ha estado apoyando, nos acervando y hemos estado compartiendo los avances que hacen allá en Europa de sus humedales y cómo si son eficaces. Y entonces ahorita es esa parte que nosotros vamos a aplicar en Presamadín porque la idea es demostrar que sí se puede y cómo nos ayuda. Claro, eso no estamos estimando de que cada municipio vaya a ser su parte de sus descargas que se tienen que regular y se tienen que tratar. Bueno, ahorita hay dos empresas, Cargir, que nos donó para los primeros humedales una cantidad. AT&T nos donó porque ganamos un premio de reforestación y ese lo utilizamos para reforestar y toda esta parte de la restauración de la presa. Y hay otras empresas que se van a integrar y Humanitas ha estado apoyando también. Y de esa forma, con estos poquitos recursos, porque han sido poquitos, pues hemos estado con el mantenimiento y el trabajo. El gobierno ahorita es el apoyo personal. La otra vez nos prestaron un motor, una lancha. Aquí tengo tres lanchas que me presto la CAEN, que las tengo en bajo resguardo. Normalmente lo que nosotros le hemos pedido a ellos es la parte humana y máquinas. Todos bien sabemos que eso depende del desarrollo urbano. Si hay un desarrollo urbano sustentable, organizado, pues bueno, se pueden evitar todo ese tipo de problemas. En donde cambien las políticas y entonces no se pueda recibir o no pueda funcionar un fraccionamiento o algo si no tiene una buena planta de tratamiento, que vaya a trabajar correctamente. Aquí ahorita es regular que cada fraccionamiento, en efecto, tenga su plata en tratamiento. Y a la vez las que están insistentes se revisen, porque varias de las que están insistentes no están tratando adecuadamente el agua. La idea es también revisar esas plantas que en conjunto con CONAGUA y gobierno federal, estatal y municipal, se revisen esas plantas y se vea si realmente están funcionando bien. O sea, esa es la meta. Porque eso es lo básico que está afectando a la presa. Y claro, por ende, vas a trabajar con la comunidad, porque también nosotros tenemos que aprender a ser más responsables con lo que utilizamos en nuestras casas. Los municipios como Naucalpan y Atizapán, que son los que están parte de este problema, las descargas de este embalse, incluso también Siloxingo, ahorita las nuevas administraciones que están entrando ya se comprometieron a trabajar sobre sus descargas. Entonces, en conjunto, de CONAGUA, CAEN, las subvenciones civiles organizadas y el municipio vamos a ser el equipo. Porque todos sabemos que este problema no es solo del gobierno, también es de nosotros, porque nosotros contribuimos. Tenemos un baño en nuestra casa, le jalamos, y a veces nosotros no exigimos. Por ejemplo, en nuestro recibo de agua, nos cobran tratamiento de agua. Y acaso nosotros, a ver si es cierto, la están tratando. O sea, creo que ahí viene también una responsabilidad ciudadana de ver realmente todos esos temas. Y el tema no es buscar culpables, el tema es soluciones. O sea, ¿y cómo sí, no? ¿y cómo no? El lirio, si nosotros lo vemos, se hacen artesanías, se hace biocombustibles, se hacen macetas, se hace papel. La idea es que no hay empresas sustentables que digan, nos dedicamos a trabajar el lirio. Entonces, imagínate, ellos pueden venir, llevarse el lirio y generar cuentas de trabajo. De hecho, nosotros ahorita estamos preparando un curso, un taller, de qué podemos hacer con el lirio. Porque sí, yo creo que necesitamos que la gente no lo vea tan así. ¡Ah! ¿no? Si no, sí, si no tiene el control necesario, es complicado su tratamiento del lirio, pero también se puede utilizar. Creo que sería muy bueno que el gobierno federal apoyara esas iniciativas porque ahí le conviene, le ayudaría. Es como en Europa, los primer mundo, muchas organizaciones civiles son las que están enfrentando las cuestiones climatológicas, apoyadas por el mismo gobierno. Creo que es el momento de unificarnos como sociedad, academia, gobierno, asociaciones civiles y comunidad, estar unidos para enfrentar todas estas cuestiones que nos están afectando a nuestra vida y a la naturaleza, sobre todo. Pero es algo ya personal, ¿no? de sentirse uno que a lo mejor no va a cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar el área donde yo habito, ¿no? O sea, yo por lo menos, yo vivo en Naucalpan, yo sé que recibo agua, pero también tengo un baño y yo también contamino. Entonces, si recibo de este lugar, mínimo tengo que aportar algo a este lugar, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser ya de convicción propia. Entonces, yo invito a la gente y les exhorto a que participen porque no es aquí tomarse la foto, ah, yo vine, yo limpié o hice escritos y cosas así. No, o sea, hay que ver acciones, es parte del todo y sobre todo nosotros nuestra filosofía pues es el amor a la madre tierra. Esa es nuestra parte esencial de la nación arcoíris y de los guerreros arcoíris. Gracias.